Hola amigos, buenas tardes. Estamos acá con una nueva idea. Vamos a ir mostrando uno a uno los discos que van llegando en videos cortos con sus tapas y las versiones. Así, de esta forma pensamos que es más moderno y vamos a tener una comunicación mucho más fluida a través de los videos en donde vamos a poder ofrecer lo que ustedes están escuchando con las versiones respectivas.